buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en el espacio tenemos polizón film dirigido por joy pena y protagonizada por anna kendrick tony cole daniel de king y shimer anderson con una duración de 117 minutos del género ciencia ficción fue estrenada en el 2021 todo comienza con la historia de la tripulación king fisher que trabaja para una empresa llamada y perión con el lanzamiento de la tripulación del mts 42 una misión de investigación científica de dos años a un puesto de marte existente la tripulación está formada por la comandante marina barnett una astronauta veterana que es segura de sí misma instruyendo a los viajeros espaciales por primera vez como david king un botánico pragmático hizo levensson una médica e investigadora idealista después de despegar de la tierra la etapa superior de su vehículo de lanzamiento está conectada por amarres de 450 metros de largo al casco principal de la nave todo eso actuando como un contrapeso para la gravedad artificial basada en la inercia entonces poco después del despegue barnett descubre a michael adams un polizón accidental un ingeniero de apoyo al lanzamiento que estaba atrapado en un compartimiento superior michael como tutor de su hermana menor está angustiado por abandonarla en la tierra pero luego se instala tratando de ayudar donde puede aunque no está capacitado para las intrincadas maniobras y tareas científicas que se espera que realicen se ve que el tipo quedó inconsciente detrás de un panel entonces la tripulación comienza a vincularse con él pero barnett pronto se entera de que el cuerpo de michael se había enredado y sin darse cuenta ha destruido el dispositivo que limpia el dióxido de carbono del aire en la nave la cosa es que la tripulación se obligaba a utilizar botes de hidróxido de litio de emergencia para limpiar el co2 desde el aire el problema consiste en la presencia de michael que dañó inadvertidamente un depurador de dióxido de carbono vital lo que significa que agregar una cuarta persona inesperada en lugar de tres originales es un problema y esto agotará su suministro de oxígeno poniendo en peligro su supervivencia en este largo viaje a la colonia de marte sin embargo los botes sólo pueden contener suficiente oxígeno para dos pasajeros y aquí vienen todos los problemas barnett le ordena a david que cultive inmediatamente su experimento con algas en la nave en lugar de en la colonia que hay en el planeta rojo como estaba planeado pero claro como siempre los problemas no vienen solos así que sólo la mitad de las algas sobreviven proporcionando suficiente oxígeno para un tercer miembro de la tripulación sin otro suministro de oxígeno la tripulación de cuatro personas se asfixiará semanas antes de llegar a marte así que si siguen así la misión se va a tomar viento entonces barnett solicita al control de la misión una solución que salve a los cuatro pasajeros pero claro por lo visto la única opción es un eva no probado para trepar por las correas y recuperar oxígeno líquido del vehículo de lanzamiento pero se considera demasiado arriesgada entonces hablando los dos barnett y david aceptan sacrificar a michael pero zoe los convence de que esperen 10 días hasta que el control de la misión piense en otra solución después de tres días david le explica la situación a michael y le ofrece una inyección letal indolora michael casi se quita la vida pero zoe le convence de que aguante un poquito más y claro aquí viene el dilema es el problema del carrito como dice zoe refiriéndose a un experimento de pensamiento ético que plantea el mismo dilema es mejor no hacer nada y dejar que varias personas mueran o matar a una persona inocente para salvar a los demás algo existencial ella insiste en trepar por las correas para recuperar el oxígeno líquido pero david revela que el resto de las algas han muerto así que si no solucionan el viajecito va a ser corto todo eso dejando sólo suficiente oxígeno para dos personas zoe y david realizan el eva y llevan dos tanques lo que sería suficiente para sostener a dos pasajeros más sin embargo la radiación letal de una llamada solar de alta energía nos obliga a dejar atrás a uno de los tanques entonces ellos regresan a nadie pero no antes de que se pierda un paso lo que hace que suelte el tanque que se aleja mientras tanto el tanque grande pierde oxígeno lentamente después de regruparse la tripulación se da cuenta de que una persona debe ignorar la radiación y recuperar el tanque dejado atrás en el primer intento para que los tres puedan sobrevivir por lo que marina barnett debe sobrevivir para pilotar la nave y los otros tres se ofrecen como voluntarios para hacer el sacrificio cuando zoe finalmente insiste en hacerlo ella ella misma se entonces una vez acercándose empieza a escuchar sonidos tremendamente fuertes y viciosos y una cinematográfica vibrante de la cabeza de zoe es prácticamente minimalista al sugerir el caos del lanzamiento del mismo cohete ella se las arregla para llenar y devolver el tanque a la nave antes de sucumbir al envenenamiento por radiación zoe se sacrifica y pasa sus últimos momentos fuera de la nave mirando a marte entre las estrellas fin de esta historia aquí el guión es demasiado delgado para lidiar realmente con el dilema moral tenemos algunas secuencias en las que los personajes se rompen individualmente debido al estrés pero el drama nunca llega a la altura desgarradora que exige la situación tal vez puedas atribuir eso al inmenso entrenamiento y profesionalismo que ejemplifican estos personajes kendrick king colette y anderson son todos buenos pero obtenemos un boceto tan simple de sus personajes por ejemplo zoe y michael están más desarrollados que los otros dos que en su mayoría se mantienen alejados también es extraño que una vez que michael se une a la tripulación no se preste atención a sus circunstancias para llegar allí se da por sentado que las personas en los lanzamientos de imperio se apiñan detrás de los paneles lo que aparentemente requiere que el panel se atornille en su lugar de forma regular seguía esperando que el misterio fuera revisado en el tercer acto y alguna revelación sobre una posible conspiración llevaría a los personajes a una solución a su problema aéreo pero no fácil pero la película no está realmente interesada en convertir imperio en un villano más allá de algunas referencias a las decisiones con fines de lucro que tomaron con el diseño de la nave para aquellos que se preguntan qué significa todo esto esto way presenta algunas fruturas cortesía de personajes de levensson todo eso para explicar en un momento le cuenta michael una historia sobre un nado hacia un hombre que estaba ahogándose sabiendo que tal vez no podría salvarlo sólo para encontrarse a ella y al hombre milagrosamente rescatados un paralelo conveniente a la situación actual aún así el elenco hace un buen trabajo con el material con él siempre aporta veracidad emocional a sus personajes mientras que la interpretación sin énfasis de kim y anderson tan su punto de humanidad kendrick parece algo fuera de lugar al principio aunque se ha ganado nuestra inversión en las escenas finales en conjunto es un trabajo modesto que no tiene mucho impacto aunque los entusiastas de la ciencia ficción podrían hacer lo peor mi valoración de esto way es de un 6 sobre 10 puede que no complazca tanto a la multitud como fue marte o tan técnicamente impresionante como gravity pero en el continuo de las películas espaciales científicamente precisas esto away se encuentra en el medio y no es un mal lugar para un futuro director como joe pena nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado que no está utilizado es un saludo como fue muy bien se puede hacerse un tono de las películas y muchas veces